Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Assassin's Creed Origins y estamos en el DLC La Maldición de los Faraones Estamos en la... pues ya estáis viendo donde nos quedamos en el capítulo anterior, en la tumba de Tutankamón, en la Duat Y vamos a hacer la misioncilla que hay por aquí Esta es, escudo o espada, que está aquí mismo, así que venga, vamos a bajar en un salto de fe Fijaros como mola aquí las bolas estas de fuego Vale, bajamos por aquí Y saltamos otro poquito Muy guapo, además si nos acercamos mucho se cierran las plantitas estas Muy chulo, muy chulo, la verdad, esta zona Vale, a ver, que nos cuenta esta mujer A ver, hablamos con ella Escudo o espada ¿Puedes sentirlo? Una sombra monstruosa en la puerta Amenaza con devorarnos No siento nada Un corazón Negro Fétido Tan Repugnante y pesado Habrá engañado a la balanza Ah, pero no se puede engañar a la balanza Todos deben someterse al juicio de Osiris La corrupción ha llegado Profanará el mundo Arruinará el trigo de nuestro pan Envenenará nuestro vino Debes detenerlo Bayek de Sigua ¿Cómo sabes mi nombre? Turren fue susurrado por Thoth El que es sabio Me lo dijo al oído ¿Y la voluntad del dios? Hay un ritual Oscuro y herético Descubierto en la época del hijo de Aton Y confinado En el salón de los registros Tú Debes traérmelo Vale Escudo o espada Vale, busca la tabla del ritual Vale, tenemos que entrar aquí Pues aquí vamos Además que aquí hay una tablilla de esas No sé si será la misma A ver Un vistazo ¿Dónde está la tablilla? Pues no sé si será la misma o no Aquí no aparece nada Venga, vamos a llegar igualmente No importa Vale, estamos aquí Leila estela Claro, claro Vale, aquí hay un montón de cosas Y tesoros A ver, vamos a acercarnos aquí Sacamos esto Una mujer le rezó a Iset Para que su marido infiel volviera con ella Vale El dios que me ha ofendido Si señor Osiris Que paga por lo que me ha hecho Vale Leemos documentos A ver, más cosas Aquí hay de todo Aquí hay un porrón de cosas Vale Y la tablilla Vale, le damos esto Ritos y hechizos curativos En honor a Serket Vale Otro, claro El libro de los muertos Pecaria de protección Vale, dejamos así Para que lo leáis Vale Más por aquí Más cosas Vale, por aquí hay más cosas Vamos a llevarnos esto Deberíamos tener aquí una antorcha Que no sea un pimiento Vale A ver, seguimos Más documentos Plegarias De un granjero Que le pedía al faraón Una buena cosecha Vale Pues eso Aquí nos hace el resumen Vale A ver Vale Sí, sí, sí Plegarias Plegarias Libro de los muertos Ritual para dar fuerza A los difuntos Muy bien Más cosas Claro Claro Es que esto no deja de ser una biblioteca ¿No? Entonces, claro Vamos aquí Poco a poco Vale Por ahí hay más cosas A ver Aquí hay Más libros Oración Del libro de los muertos Vale Venga Vamos a Abrimos Ahí están las escrituras prohibidas Habrá otro modo de entrar Ah, vale Que no se puede entrar por aquí Vale Ya estamos con las puertas Estarando por saco Vale Tranqui, tranqui Vale A ver Es que claro Aquí es que no se ve muy bien Tampoco, eh No parece Vale Vamos a ver si se puede Por ahí Uy Me ha dado la pista La llama esa Vale Venga Vamos a trepar por ahí No, baja ahí Vamos Adentro Vale Nos ha dado la pista Las bolas estas de fuego Vale Aquí hay más Más El himno a Atón La herejía del padre del faraón Vale La herejía Ta, 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 ta Vale Pues a ver Podemos salir por aquí Ya hemos saltado La barrera Vale Esto nos lo llevamos También Y aquí hay otro documento Estos textos Apestan a escrituras prohibidas Ajá Robo de la esperanza Por el caso De... Vale 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 Aquí hay otro documento Cartas de Nefertiti A Akenatón Sobre la fundación De su ciudad Vale Bueno Pues muchos datos La verdad Vale Esto nos lo llevamos Vale Aquí está nuestro Punto Ah, mira La tablilla El niño rey Vale Otro punto De la tablilla Y ahora sí Vamos a A leer los documentos Un ritual Que profana La ceremonia Del pesado Por los dioses No Vale Lo tenemos Esto es pura Jeca negra Ojalá Ojalá Vamos Vamos A dárselo Al oráculo Aquí está Oráculi Toma Es una distorsión Del libro De las respiraciones Para poder Destruir El K De un hombre ¿Desafiará Tota a Anubis? ¿Aquel que cuenta Los corazones? Es cierto El ritual Está prohibido Por sacrílego Pero no podemos Dejar Que el veneno Se filtre Por el velo ¿Qué debo hacer? Ver Con Mis ojos Oh Me ha cago En la leche Ostras Vale Y hay que hacer Pues Varias misiones La chispa de Dios El amuleto De Hepri Y un mal necesario Vale Para el escudo Y espada Vale Y he dicho Que tenemos que ver Con los ojos De la mujer esta Vale Y se ha desbloqueado Un mal innecesario Vale La chispa de Dios Podemos hacerla Por ejemplo A 300 metros Encuentra Y refleja Una esencia de Dios Bueno 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 Venga Vamos a ver A 300 y pico metros Vamos a llevar A nuestro caballito De esta zona A ver Vamos a ver Si podemos seguir La 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 zona Pasa 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 De mi un rato Venga Vale Hemos dejado Ahí a esos Cancinos Que son muy cancinos Vale Senu Sal Vale Hay tema Hay tema Del bueno Vale Vale Toda esta zona Está vigilada Pero bueno A Vale Tampoco le importa Mucho Ya sabéis Que va Muchas veces O va sigiloso O va a salir Ah Eso no hay problema Hombre Será por chispas Mira ese por ejemplo Va a pillar Pero muy serio Toma Entra el cogote A ver si le ha gustado Ahí va Pues no No ha muerto Vale No ha muerto Porque Claro Ven aquí Te voy a dar lo tuyo Toma No veo No veo No veo No veo Yo creo que ha muerto Uy Uy El capitán Capitán general Ven aquí Toma Toma Ostras Tiene 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 Cuidado Cuidado Que tiene potencia Vamos Cuidado Que tiene mucho nivel Vamos a mover Móvete Móvete Que nos mata Móvete Móvete Vale Vamos a alejarnos Un poco Claro Es que tiene nivel Tiene un nivel Uy va Que pasaba ahí Se ha chocado con algo Vale Es que hay un cuerpo Toma Llévate eso Para el camino Muerto También Vale Se está intoxicando Un poco Vale Ese ya Vamos a Ven A por él Dios No lo cuentas Vale Ese no lo cuenta Ya Vale Cogemos el Confirmamos muerte Oh Esencia Muy bien Tenemos la esencia Perdóname Pero hemos conseguido Una esencia Así Sin pestañear Y subimos De nivel Muy bien Y otro punto de habilidad Perfecto Nivel 55 Vamos a llegar al tope De nuestras expectativas Vale Vamos a hacer Hemos ganado un trofeo Más poder Pues claro que sí A ver Vamos a hacer ahora Esta misión El El amuleto De Gepri Vale Tenemos que encontrar Y recoger el amuleto De Gepri Venga ¿Quién dijo que no? Allí Vámonos para allá Estamos ya Vamos Estamos intratables Estamos que nos salimos Vamos a acercarnos Un poco Cuidado Sacamos a Senu Allí a tomar Por saco está Vale Hay que trepar ahí A Toteplein Vamos Vamos Tenemos que trepar Aquí se ve como una caverna O algo A ver ¿Qué pasa si nos metemos aquí? Estará Estará vigilado Seguramente Un ascenso empinado Al altar de Gepri Oh Podría alcanzar los cielos Pues venga Venga Si hay que subir Se sube Qué guapa la zona esta Con las Con las Con las plantas Ahí Hay que subir Vamos Valle Uy Sube, sube, sube Sube otro poco Sube Tenemos que ir subiendo Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Valle Esta zona Pero va bien Va bien Va lento Pero seguro Venga Valle Que nos queda menos Seguro que hay 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 Alguna otra manera De subir Pero vamos Nosotros vamos un poco Así a lo loco En línea recta En línea recta Hacia arriba Ahí va Cuidado que por aquí no Cuidado que nos mareamos un poco Vale Por aquí Prueba a subir por aquí Vamos, vamos Como es subida Pues Es un poco Ahí En plan Cuidado Aquí hay cosas seguro Ah, mira Aquí hay una escalera Ah, la leche Todo lo que nos hemos llevado aquí Vale, claro Veis Si vamos por aquí Por la senda Nos vamos a ir llevando movidas Aquí a tope Venga Vamos a subir por la escalerita Ya que vamos Más o menos Ostras Cuidadito No te caigan Qué guapo La zona esta, eh Claro Si vamos así Sin hacer mucho El loco Pues vamos subiendo Poquito a poco Y es un tipo Tipo Rutita ¿Veis? Aquí seguramente Hay cositas para llevarnos Muy buena Vale ¿Por dónde seguimos? Por aquí Vale Pues se puede seguir por ahí Vale Vamos a seguir por aquí Sube Vale Subimos Vale, vale Tranqui, tranqui Oh, qué pedazos Flores aquí A ver Por aquí Sí, sí Más o menos está hecho Para que sigamos la ruta La senda Oh, qué guay esta zona Madre mía Qué chula Vale Estos escarabajos Se pesaron Ante la pluma De la maad Durante el juicio Final Nos protegerá Del rito profano Que debemos Practicar Muy bien A ver Cógete este tesorillo Vale Vamos a coger Aquí hay un documento Espérate Vamos a leerlo Esperaros Ciel es su vigilia Pues en la casa De la noche Y la oscuridad Vive Hepri La gran alma Del universo Aquel cuyo emblema Es el escarabajo Dios de la resurrección En forma de escarabajo Observa La llegada De Ra Y vuela Por encima Del barco Y desde allí Aguarda el momento De devolverle La vida Al dios Vale Ya ha terminado Lo cogemos Espero que no seas testigo En mi juicio Hepri Misión completada Otro punto de habilidad Será por puntos Muy bien ¿Y qué pasa? Podemos subir aquí arriba Para algo A ver Esto no lo podemos coger No Pero bueno Mola Mola Vale Otra misión Completada Nos queda Nos queda esta Creo que es esta Un mal necesario Creo que sí Vamos a verlo Por si acaso No lo dice ahora Sí Un mal necesario Vale Pues sí Hay que hacer esta Un mal necesario A ver ¿Dónde hay que ir? Hay que ir para allá No sé si hay salto de fe Aquí tiene pinta De uno Ahí va Loco Cuidado Cuidado Loco Tranqui Tranqui Recopérate un poco Vale Aquí sí que hay un salto de fe Hay que ir allí A cuatrocientos y pico metros Ahí a otra vez a las alturas Venga Saltamos Uf Estos son súper 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 saltos de fe Vamos Vale Hay que ir allí Tenemos viajes rápidos Creo que no hay No nos merece mucho la pena Más o menos estamos ahí también Cerca Así que venga Vámonos He oído a nuestro caballo Caballito ¿Estás por aquí cerca? Vale Está ahí No nos hace ni caso Vale Siempre va a su bola Vamos Subimos Cuidado Ay perdona Perdón Señora Ay perdón También que no lo he visto Uy Uy Pues aquí Aquí ¿Cómo cruzamos? Habrá un puente por aquí Vale Aquí hay un puente Vamos caballito No te vuelvas loco Vale A ver He hecho un mitazo Está por allí No veo muy claro Si podemos avanzar por aquí Con el caballo Vamos a probar No No Venga Pues nada Vámonos Vámonos a pata Vámonos a pata Porque no lo veo yo muy claro Esto Ah vale Esto tiene pinta Estar cerca de una fortaleza Envenida Si se ven Me atacarán Vale Pues procura que no te vean Vale Nos hemos hecho un poco de pupa Cámara de no sé qué Vale Uy Eso que eso está Está a tomar por saco Arriba Vale Seguimos avanzando Fijaos como mola eso Parece como La La Una Un Un bicharraco enorme ¿Veis? Uy Que guapo Como si fuera un Un fósil De un Un animal De esto Ancestral Vale ¿Dónde está? Lo que buscamos Ahí está Y ahí también se ve También ¿Veis? Como mola eso Muy guapo Podemos ir por aquí Por los esqueletos estos A ver si podemos ir Por encima Cuidado Tranquil Venga Vámonos por aquí No, no, no No te baje No te baje Vale Venga Sigue, sigue Que guapo Vamos aquí Por 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 Muy guay Muy guay Vamos Por 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 Costillar Vamos Está lleno de 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 Fósiles De estos enormes Vale Hemos cruzado Estamos cerca Estamos cerca Lo tonto Estamos cerca Uy Aquí hay alguien que ha muerto Hay un jugador que ha muerto O sea que no tiene que ser fácil Vale Ahí va a haber tema seguro Vale Habrá que bajar Tranquilamente A ver Contra qué nos enfrentamos Cuidado Tranquilidad Acá hay algo ¿Veis? ¿Qué es esto? De los restos De APEP Brota Oscuridad Pura Vale Ah Tenemos que conseguir más Vale 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 Tenemos que conseguir más movidas de esas Por lo visto Vale Por allí veo otra Mira Ahí está comiendo un buitre A uno A uno De los De los De los jugadores Que han jugado A ver ¿Quién es? Aquí pasa algo raro Vale Vengar a Gesser Ya lo vengaremos Vale Hemos conseguido esto A ver Está por allí Aquí 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 lo veo Aquí lo veo Ostras Con las serpientes Ostras Con las serpientes Uy ¿Dónde estaba eso? Ah Vale Por aquí está Cogemos Vale Nos quedan más Uy Uy Si es que todo está lleno de serpientes No las veo Serpientes Vale Muertas Vale Están muertas también Más que nos aparecen Ahí va Aquí está un fósil de estos Enormes Vale Nos quedan más Por donde hay más Allí veo otra Claro Vamos como locos A por ello Y seguramente Hay serpientes aquí A Tutiplen Coge Vale Otro Nos queda otro Por ahí Aquí En torneo yo Nos hemos metido Vale Cuidado Hay más Vale Ya Nos queda una Esencia de esas A ver Dónde Dónde le eches Hay más Esencia Ah no Ya está O no Ah Que hemos Vale Hemos vengado A nuestro amigo Muy bien Por allí veo Por allí Vale Uh Cuidado Aquí va Aquí va Aquí vamos Y Cogemos Esencia Ya basta Estaré encantado De dejar descansar Al que rodea El mundo Misión completada Muy bien Búscame Allá donde Empiece la Dúat Vale Y ahora sí Escudo Espada Lleva Los indirectos Al oráculo Y aquí va a haber Gresca Seguro Vale Venga A ver Por dónde Se sale Sin que me piquen La Fuera Bicho Vamos 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 Uy Vale Esa ha muerto Vale A ver Vamos a echar un vistazo A ver si podemos llegar Vale Vale Quizás si hacemos un viaje rápido aquí Llegamos Antes Llegamos a las puertas Y creo que Tiene pinta de 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 Que vamos a tener que luchar Contra algo O contra alguien Uy sí Uy 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 No sé No sé A lo mejor no A ver Vamos a darle aquí Todos los cachivaches A esta mujer Tengo todo para el ritual Pero no hay otra forma Destruir el K de un hombre Sabes Cómo engañó este A Osiris Cómo eludió A la devoradora Amit Usó el corazón De un inocente Un niño No tengo que decirte Lo que eso significa Mayek Pues comencemos La ha convencido La ha convencido Vale Inicia el ritual Venga Vamos a iniciar el ritual A ser EG Ja DG Ajar 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 Venga Ahí Echa ahí los potingues Vale Hasta aquí de acuerdo Los guerreros del chacal Intentarán detenernos Vale No se lo permitas ¿Dónde están? Hay que tratar a los guerreros del chacal Yo te invoco Señor del silencio Danos tu jeca Y tu nejej Yo te invoco Devoradora Comedora de almas Castigadora Queremos desterrar un alma impura De este rey Vale Aquí vienen Toma Toma Claro Hay que defenderle Hay que defenderlo Toma 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 Hay que defender Hay que defender aquí Vale Tú sabes Aquí hacer Vale Le hemos pillado bien Cuidado Ahora Bien 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 Vamos Atácalo Lánzale ahí La lanza ¿Qué? Oh No te preocupes Le damos los signos Se van a ir Se van a ir Por donde han venido Vale Cambio de arma Cuidado Ven aquí Vale Carga Carga Oigo Acá se ha ido a la mujer Cuidado Cuidado Ahora Atácale a este Quítale el arma Y dásela a ese Lanzando Vale Parece que hemos defendido Tu enemigo Septimius Septimius No Corromperás el campo De juncos Como me corrompiste A mí Septimius Ven a mí Vamos Estos demonios Las almas Que llevas No te impedirán La entrada Ven paz Tu pesar Ha quedado Atrás Madre mía Muy bien Misión completada Otro punto de habilidad Y hemos Servidor de Amon Hemos conseguido Un nuevo atuendo Si señor A ver Vamos a ver Que atuendo Hemos conseguido ¿Dónde está? Servidor de Amon ¿Dónde está? Aquí está Vamos a ponerle todo La capucha y todo Uy No se le ve Que hay poca luz A ver Madre mía Que pitas tiene ¿No? A ver Bueno No se le ve Muy bien A ver Si aquí Con la Con la Ahora Buah Como mola Con máscara Y todo Si 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 Vamos a preguntarla A esta mujer Estamos todos contentos Te doy las gracias Aquel que vive Has impedido Una gran injusticia Anubis te acogerá Cuando llegue Tu hora Que vivas Para siempre Bajo las estrellas Sin perecederas Que guapos Somos como medio Tipo momias Vale chicos Pues nada Hemos conseguido La misión De esta parte Que nos faltaba Muy guapo La verdad Hemos conseguido Un atuendo Pues Genial Genial Pues lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido Un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias Gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Gracias! 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 Dice ... ¡Gracias! Gracias.